Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia. Mi nombre es Claudia Olimpia Martínez Aro y el día de hoy te voy a ayudar para que identifiquemos juntos las características de la vida nómada y sedentaria que hubo en los primeros grupos humanos que poblaron nuestro planeta. Ok, pero antes de todo esto, déjame recordarte que la historia es un caminito que tenemos que seguir para llegar hasta donde estamos el día de hoy. Entonces, vamos a trazar un poquito de esto de nómadas y sedentarios hacia la población de los continentes. ¿Recuerdas cómo fue que se poblaron los continentes? Ok, no te preocupes, te voy a ayudar un poco. Primero, está aquí el continente africano, si lo reconoces, el continente europeo y el continente asiático. Vale, pues resulta ser que los primeros homínidos o humanos, como nosotros los conocemos, estuvieron aquí primero, en el centro de África. Vale, ahora, ¿de ahí para dónde se fueron? Se fueron, se fueron para Asia. Imagínate vivir en ese entonces. ¿Por qué crees que se hayan ido hacia allá? ¿Vale? El segundo es Asia. Y el tercero, entonces, es Europa. Imagínate que van caminando grandes extensiones de tierra hasta llegar a Europa. Pero nos faltan aquí más continentes, ¿cierto? Nos falta, por ejemplo, Oceanía. ¿Sí lo reconoces? Y entonces, aquí en Oceanía, llegaron como cuarto lugar. ¿Por qué llegaron como cuarto lugar? Pues porque para esto tuvieron que pasar algunos años y que pudieran atravesar los mares en este caso. ¿Ok? Entonces, cuarto lugar, Oceanía. Y no sé si te acuerdas, pero nos falta otro continente más. Aquí te lo presento. Es el continente americano. Estoy segura de que no estás tan acostumbrado a verla en esta posición. Sin embargo, te recuerdo que el planeta es redondo. Entonces, en un globo terráqueo puede estar de este lado o en esta posición. Entonces, el siguiente continente en ser poblado es América, que es nuestro quinto continente poblado. Ok. Entonces, lo más importante aquí es por dónde cruzaron de Asia hacia América. Pues aquí hay un pequeño, digamoslo así, puente. Pero tú sabes que aquí hay mar. ¿Cómo lo hicieron en ese entonces? Entonces, pues pasaron en la última glaciación que hubo, toda esta parte fue congelada. Y fue como pasaron de Asia hacia América. Ok. Entonces, ya sabemos que en esta época fue que pasaron de un continente a otro. Pero, ¿por qué sucedió esto? Bueno, para empezar, los cambios climáticos. Te dije que fue por una glaciación que pasaron de un lugar a otro. Quiere decir que hubo mucho hielo. Entonces, en esta época estaba lleno el continente, de hecho, todo el mundo, de hielo. Te voy a enseñar en tu pantalla una imagen de lo que sería verlo desde el espacio en estas glaciaciones. ¿Ves todo lo blanco? Así es. Es hielo. Y, obviamente, cuando el hielo es una capa muy gruesa, tú puedes cruzar caminando por él. Ok. Entonces, imagínate que en esta época de hielo, tú tienes que sobrevivir y te juntas con unos amigos para sobrevivir. A estos grupos de humanos o de homínidos se les llamaban clanes. Y entonces, estos clanes tenían que ir tras de su comida. ¿Tú sabes qué actividad me refiero? Exacto. Tenían que cazar su comida e iban detrás de estos grupos de animales. Luego, dejaron unos rastros, nuestros antepasados, sobre toda esta historia que te estoy contando. Y te la voy a enseñar en pantalla. Seguramente, tú ya la conoces. ¿Tú la reconoces? Exacto. Es una pintura rupestre. Ahí puedes ver cómo los grupos de humanos pueden ir detrás de un animal. Si te das cuenta que parece un perro, como esos que te encuentras en la calle. Así es. Pero bueno. Entonces, estos grupos de humanos que nos dejaron esos rastros en muchas pinturas rupestres de muchas partes del mundo, estaban organizados en clanes e iban cazando de un lugar a otro. ¿Ok? También utilizaban otra parte de los animales. Te dije que hacía mucho frío. ¿Qué otra parte crees que utilizarían? Así es. Utilizaban las pieles de animales porque hacía demasiado frío y lo necesitaban para cubrirse. Si no, nunca hubieran sobrevivido. Y también, déjame comentarte. ¿A dónde crees que se quedaban? ¿Te imaginas vivir en una cueva? Sí. Si se iban a vivir en una cueva o cuando no encontraban definitivamente porque buscaban cazar de un lugar a otro y no les quedaba otra opción, se quedaban al aire libre. Esas eran sus opciones. Bueno, a estos grupos de humanos en el que recorrían demasiada extensión de tierra para buscar cazar unos animales y también vivían en cuevas o al aire libre, te llaman nómadas. Te voy a enseñar una imagen en la que serían los nómadas. ¿Los ves? Ahí van unos humanos con unas herramientas de caza y van a buscar, yo me imagino, que es su alimento o alguna otra piel para poder cubrirse del frío. Ok, entonces, en estos grupos nómadas existía una parte en la que los hombres solamente tenían que cazar y las mujeres y los niños tenían que recolectar. ¿A qué me refiero con recolectar? Ok, no nada más se alimentaban de la carne de los animales, sino que también buscaban frutos. Y entonces las mujeres se dedicaban a buscar un fruto con el cual poder alimentar a todo el clan que tenían a su cargo. También te recuerdo, cuando tú haces estos clanes con tus amigos, por ejemplo, para jugar, tú eliges a quien le van mejores unas habilidades que otras. Ok, entonces estos clanes también hacían lo mismo. Elegían por habilidades. Si tú tenías que sobrevivir cazando, obviamente buscabas el clan que tenía esas aptitudes. Y tú te ibas con ellos para poder sobrevivir. Entonces, pues era complicado, porque aunque fuera tu familia, estos clanes no tenían grupo sanguíneo, no se juntaban por grupo sanguíneo, sino que se iban con los que mejores habilidades tenían para poder sobrevivir en esta época de glaciaciones que te comenté. Bueno, ahora, ¿qué herramientas tú crees que utilizaban para todo esto de la recolección y la casa? Puedes imaginártelas si nada más tenían piedra. Te lo voy a enseñar en pantalla. Muy bien, estas son herramientas prehistóricas. Por ahí puedes ver unas lanzas, unas coas, eso te lo dejo para que investigues qué era la coa, y piedras en general. ¿Sí te das cuenta? Bueno, pues en estas piedras tardaron muchos años para poder perfeccionarlo. Tú incluso lo has visto en alguna que otra película. Por ahí, a esta época de glaciaciones le llamamos la era de hielo. Seguramente la reconoces. Y ahí también podían hacer fuego con estas piedras. ¿Cómo le hacían? Juntaban dos piedras y las frotaban. De ahí salían chispas y podían realizar el fuego. Incluso este fuego también les servía para cocinar o para poderse mantener calientes durante un periodo largo de espera en la noche o durante el día también. Me imagino que esas glaciaciones eran terribles. Vale, ahora, cuando estos grupos nómadas que iban de un lugar a otro, se dieron cuenta, los recolectores, sobre todo las mujeres y los niños, se dieron cuenta que dejando caer una semilla, ellos podían regresar después de un tiempo, veían que crecía ahí un fruto. ¿Qué pasaba? Pues estaban viendo los primeros frutos de su propia agricultura. Pero esta agricultura fue muy complicada para que la desarrollaran. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que cuando tú plantas algo, por ejemplo, un frijolito que seguramente lo has hecho en algún experimento, no nada más es dejarlo así. Tú tienes que ver que le dé la luz, que tenga agua, que las condiciones sean óptimas para que crezcan. Entonces, en este caso, al dejar una semilla tirada, puede ser que se diera o que no se diera el fruto. Y la agricultura tardó mucho tiempo en crecer. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor con una semilla no alimentabas a todo el clan. Este clan, pues a lo mejor comía mucho porque iban corriendo de un lugar a otro y no te daba para alimentarlos a todos. Entonces, fue poco a poco que se fue desarrollando esta agricultura. Todo esto también influyó en la forma de vivir. ¿Qué pasa? Que cuando eran nómadas, te comenté que ellos vivían en cuevas o al aire libre. Pero al ya tener una agricultura, al ya domesticar los animales, ¿qué hacían? Se tenían que quedar en ese espacio porque ya tenían un lugar donde comer. Pues ellos creaban sus propias viviendas. Y en estas viviendas, pues yo imagino que eran de pieles o de palos o de piedra y ellos podían quedarse a vivir ahí. ¿Ok? Entonces, estos son los dos grupos. Y el segundo grupo, entonces, son los sedentarios. Te voy a enseñar en la pantalla un grupo de sedentarios en el que están ahí conviviendo y sus casas, si te puedes dar cuenta, son como de piel de animales. Aunque seguramente por ahí utilizaban una que otra planta para poderla reforzar. ¿Vale? Ahora, ¿qué? ¿Qué? En estos sedentarios, sus formas de vida eran diferentes. ¿Por qué? Porque ya no nada más los hombres se dedicaban a cazar y las mujeres a recolectar, sino que en este caso ya podían comerciar. ¿A qué me refiero? A que si tú cultivabas un fruto y otro, podíamos cambiar, intercambiar, y este comercio se empezó a dar. Entonces, ya había personas que no se dedicaban a la caza o a la recolección, sino que ya eran comerciantes. ¿Vale? O ya eran agricultores, que te digo que ellos sembraban su semillita y ahí estaban. En este caso, la agricultura fue muy importante. De hecho, esta agricultura fue el cambio que le dio de nómada a sedentario en estos primeros grupos humanos. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a identificar cuáles son las características de estos dos grupos. Tú me vas a ayudar, yo te voy a dar unas pistas, pero en general lo vamos a hacer juntos. ¿Ok? Entonces, primero, las formas de vida. ¿Vale? Tenemos dos formas de vida. En este caso son nómadas y sedentarios. ¿Vale? Ahora, recuérdalo. Los nómadas eran los que iban de un lugar a otro. Ubicación. Entonces, ¿dónde se ubicaban? Ya te dije, se desplazaban de un lugar a otro. Te regalé la primera. Son los nómadas. Y la segunda, los sedentarios vivían en un territorio fijo. Siguiente. Alimentación. ¿De qué crees que se alimentaban los nómadas y tenían que ir de un lugar a otro detrás de todos estos animales? Bueno, pues la alimentación dependía de las condiciones climáticas. Si había las condiciones óptimas para encontrar un fruto, pues seguramente se alimentaban. Y si no encontraban un animal, yo creo que muy difícilmente lo hacían. Ok. Y los sedentarios tienen una alimentación variada. Ellos podían elegir entre comer frutos o semillas o los animales que ellos tenían en criadero. Vivienda. ¿Dónde te dije que vivían los nómadas? Bien. En cuevas o al aire libre. Y en el caso de los sedentarios, creaban sus propias viviendas como la imagen que te enseñé. ¿Ok? Siguiente. Vestido. Esto es difícil. Vestido. ¿De qué iban vestidos los nómadas si comían de los animales, de pieles de animales? ¿Pero qué crees? Que los sedentarios eran lo mismo. Pieles de animales. Recordemos que esto pasó hace muchos años, hace millones de años en realidad. Entonces, las pieles de animales, pues eran lo único con lo que contaban. Ocupación. ¿Vale? En ocupación, la caza y la recolección. ¿Te acuerdas quiénes eran los que cazaban? Los hombres, generalmente. Y la recolección, las mujeres y los niños. Excelente. Y los sedentarios ya tenían otros papeles, como agricultores, ganaderos y comerciantes. Ok. Por último, las relaciones familiares. ¿Ok? En las relaciones familiares, yo te dije que si tenías un clan de juego, tenías que... Muy bien. Tenías que hacer tus grupos según sus habilidades. Obviamente, si es un juego de correr, eliges al que más corra. Si es un juego de tazos, pues eliges al que mejor juega tazos. En este caso, pues tenía que ver con la caza y la recolección. Y los sedentarios, ellos sí se agrupaban por vínculo sanguíneo. Ya no importaban mucho sus habilidades, pues se podían dedicar a ser ganaderos, a ser comerciantes o a ser agricultores. Ok. Entonces, ya se ubicaban por grupos sanguíneos. Muy bien. Ahora, vamos a repasar un poco acerca de estos ejercicios nómadas y sedentarios. ¿Tú cómo consideras que sea tu forma de vida? ¿Nómada o sedentario? ¿Vas de un lugar a otro? ¿O te quedas en un lugar fijo? Exacto. Nosotros en este caso nos podríamos considerar como sedentarios. Ahora, te voy a dejar un ejercicio. Tú viste que cuando puse todo el mapa, las características de los humanos iban cambiando. Seguramente lo has visto en tu libro de historia, en los que están como encorvados y van haciendo su cuerpo erguido. Pues estos grupos se fueron adaptando según las necesidades que tenían. En tu libro de historia, de hecho, en la página 18, vas a poder encontrar un cráneo de los primeros homínidos y un cráneo de los más actuales. Entonces, tú puedes hacer la comparación de estos cráneos y vaya, puedes investigar por qué fue que cambiaron estos cráneos. Qué extraño, ¿no? Si solamente se dedicaban a la casa y a la recolección. Bueno, eso ya es tu tarea, investigar por qué cambiaron de una forma a otra. Y por último, sería bueno que comentaras con tu familia estas palabras, nómadas y sedentarios. A ver si ellos sí saben de qué se trata. Seguramente les sorprenderá mucho que tú sepas y que domines este tema en general. Espero que hayas aprendido mucho conmigo el día de hoy. Te repito, mi nombre es Claudia Limpia Martínez Aro y los maestros en Puebla, por la cultura de México en Puebla, los maestros somos los pilares de la educación. Hasta luego. ¡Gracias!